¡Suscríbete al canal! Ahora me estoy divirtiendo, pero sé lo que quiero y sé para qué estoy trabajando. Era un niño problemático. Siempre estaba en problemas en la escuela. Siempre en problemas en casa. Mis padres me enviaron a una escuela militar cuando tenía 12 años. Maduré y me di cuenta que no era tan inteligente cuando era niño. Criado para conducir una moto en los desiertos de California y Nevada, Brabeck descubrió el Dakar hace tan solo 5 años. No estaba seguro de que pudiera gustarme tanto, pero desde mi primer Dakar en 2016 me he vuelto adicto. Nuestro enfoque principal cada semana, todos los días del año, es el Dakar. Hace un año lideraba cómodamente el Rally. Dos días antes del final sufrió un importante revés mecánico. El año pasado fue difícil, pero siento que es hora de armar las piezas y ganar. Vine aquí un poco frustrado del año pasado y eso me ayudó a luchar un poco más duro. Misión cumplida después de liderar desde el día 3 el Dakar. Ganas el Dakar y te das cuenta de los miserables días que pasaste entrenando, enfermo o no, los días calurosos que pasaste entrenando. Todo valió la pena. Todo es parte del juego. Hacemos esto porque nos encanta y nos hace volver si ganamos o no. Pero traer ese trofeo a casa... No lo sé, probablemente iré a casa y me acostaré. Allí estaré solo. Lo absorbería todo durante todo el año. Hasta 2021 Dakar.